¡Suscríbete al canal! 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 Pero es para que os quede más claro Y luego el evento como he dicho tendrá lugar Desde el día del lanzamiento de los juegos Es decir 17 de noviembre hasta el 10 de enero 2018 Y también os desvela En la revista así una pequeña curiosidad También os menciona que Este es Rock Roof Que al atacar Por así decirlo, los rojos de Lick and Rock se vuelven rojos A medida que libera su espíritu de lucha Eso es por ahora Lo que han ido lanzando sobre este Lick and Rock en su forma crepuscular Que está súper chula Por ahora tendremos que seguir esperando más noticias De estos juegos, pero bueno poquito a poco Ya van desvelando alguna cosita más Y a lo mejor cuando hagan un Pokémon Direct por así decirlo Nos van a desvelar un huevo de cosas Que es lo que todo el mundo estamos deseando Así que no me puedo alargar Nada más esta noticia porque lo que quería hacer Era eso, informaros un poquito De esta nueva forma de Lick and Rock Que es súper chula, que tenemos ganas ya por fin De que nos dijeran algo más sobre Pokémon Ultra Sol Y bueno pues ahora A seguir esperando A que salgas el 17 de noviembre Y poder disfrutar de otra De otra nueva Saga Saga no, mejor Otro nuevo mejor videojuego Sobre el mundo de Pokémon Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Y os sigáis disfrutando Nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!